y bueno no sé por dónde empezar pero vamos a arrancar a ver el vídeo ustedes saben que siempre yo le traigo vídeos que son relacionados son de chile o son relacionados a chile en este caso vamos a ver un vídeo fuerte y la verdad es muy fuerte porque fue un accidente de tránsito que ocurrió acá en uruguay en donde iban cuatro personas de esas cuatro fallecieron tres calcinados porque en el vehículo que iban fue impactado de atrás y se prendió fuego y se salvó sólo una persona y esa persona que se salvó tenía un 70 por ciento de su cuerpo quemado que es de acá de mi ciudad pero los voy a le voy a poner el vídeo y después le explico por dónde viene esto de chile un chileno que es muy fundamental en esta historia de la recuperación de este niño este accidente ocurrió en enero en enero de este año así que nada vamos a ver la historia de genaro un niño de acá de salto uruguay una fortaleza la verdad que el vídeo es muy emocionante hace unos días hace cuatro días fue el recibimiento acá en la ciudad la verdad un verdadero campeón los voy a informar un poco de la historia de él y después le voy a contar un poquito de este esta persona chilena que fue muy fundamental tanto en la recuperación de este niño como en la historia de la medicina en uruguay vamos a arrancar pues les contamos a continuación que en medio de una gran emoción de familiares de vecinos de amigos bueno y tras cinco meses de estar internado y con varias operaciones a cuestas volvió a su casa en esta jornada el pequeño genaro cabrera este niño de siete años que perdió toda su familia en un accidente de tránsito en enero pasado y sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo genaro cabrera un niño de apenas siete años volvió a su casa en salto tras cinco meses internado en el pereira rosel luego de perder a toda su familia en un accidente y quemarse el 70 por ciento de su cuerpo así como se ve en imágenes fue la caravana que recibió al pequeño el 26 de enero pasado su vida cambió para siempre cuando en el kilómetro 565 de la ruta 3 un accidente ocasionara que el auto en el que viajaba junto a su padre el futbolista charly cabrera su madre y su hermana se prendiera fuego él fue el único sobreviviente de esa tragedia que lo dejó con casi todo su cuerpo quemado lo que requirió varias cirugías una de ellas inédita hasta ahora en el país realizada por un cirujano chileno junto a especialistas locales y este cirujano chileno es el doctor josé luís piñeros barragón en la cual toda la gente le está muy agradecido la verdad es una cirugía inédita en uruguay utilizando la técnica de cobertura de piel micro expansión técnica de mex se le dice fue una esto fue toda una iniciativa de la doctora manaro y con el apoyo de las autoridades de hace que es la administración de los servicios de salud del estado para los que no saben la salud en uruguay es gratis y a uruguay llegó el doctor josé luís piñeros barragón cirujano plástico chileno que participó junto a la doctora beatriz manaro en la intervención la intervención fue un rotundo éxito se logró en un solo procedimiento quirúrgico cubrir el 90 por ciento de las superficies quemadas de haberse realizado con de la manera clásica habría implicado ocho o más intervenciones quirúrgicas esta intervención brinda un beneficio sustantivo para la calidad de vida del niño evitando la prolongación de la internación y complicaciones potenciales en los canales de televisiones no he visto pero hubo un enorme agradecimiento al doctor piñeros de que es que es el chileno por su disponibilidad y bueno y su gestión esto para que lo sepan también la empresa un mec latinoamérica representante del equipo referido que asumió la responsabilidad de traer tanto al equipamiento del doctor piñeros de forma inmediata para realizar el procedimiento lo que hizo este chileno la verdad es algo único acá queda claro el nivel que tienen los médicos en chile no es la primera vez que un chileno es traído a nuestro país para hacer alguna intervención esto está más que claro que en chile hay un buen sistema de estudios donde los profesionales son profesionales de verdad y obviamente este cirujano deja muy bien parado a chile vamos a seguir viendo la historia de genaro es un poco fuerte la verdad pero bueno quiero que ustedes conozcan la historia este jueves el pequeño finalmente pudo volver a salto donde será primero controlado en el hospital local y luego dado de alta definitiva para recuperación en su hogar donde vivirá ahora con su abuela muy fuerte quedan muchos controles fisioterapia y preparación de la nueva piel los médicos que lo trataron no dudan en decir que su caso es un milagro estas imágenes fueron registradas por la atleta paralímpica alfosina maldonado que lo acompañó durante su recuperación es muy fuerte perdió toda esta hora en el hospital de salto y se espera que en breve tenga el alta para ir a vivir a la casa de sus abuelos paternos telemundo conversó con estos abuelos que relataron lo vivido y obviamente la mezcla de emociones es muy intensa por todo lo que implica tener a su nieto con ellos luego del accidente en el cual murieron su hijo nuera y nieta de 17 años genaro vivirá ahora con los abuelos paternos que están emocionados de tenerlo de nuevo con ellos sensaciones encontradas distintas y bueno este y dentro de la alegría también dio porque pudimos traer nuestros nietos que era el sostén que no mantenía hasta ahora digo que después la desgracia que tuvimos pero hace cinco meses cuando recién ocurrió el accidente del que terminó siendo el único sobreviviente no había muchas esperanzas el más crítico de toda la familia de la genaro tuvimos la suerte que cayó en la mano de la doctora manaro que fue que le salvó la vida no porque si bien el padre lo sacó contra la llamada la doctora le dio la vida hicieron una intervención con una máquina que era grandeza con un laboratorio blandese con un médico chileno y ella y bueno y resultó todo un éxito y su abuelo asegura que la fortaleza de genaro hizo la diferencia nunca se quejó de nada generó esa te puede decir que lo vivió al cien por ciento todos los que nada el primer día este nunca se quejó de nada de nada y fue lo que lo que fue este agarrando agarrando una conmoción en el hospital mismo que nosotros entrábamos y desde el portero hasta la censurita todos nos preguntaban por genaro porque un niño que no lloraba que no nunca se quejaba este pobrecito tenía estaba no había donde pincharlo le buscaban de pincharlo le pinchaban los pies la uña todo y él siempre con esa fuerza esa entereza de que de que quería vivir su abuela no es muy fuerte amigo la historia es muy fuerte que pasó gran parte de estos meses con él en el hospital dice que lo trataron como a un hijo le tuvieron un cariño un aprecio lo trataron como si fuera un bebé nacido ahí fueran de ellos es algo espectacular no no como decirte no no tengo más palabra que agradecimiento lo más duro fue contarle del fallecimiento de los papás y su hermana se le empezó a decir también de los papás porque habría que decirle sí o sí y bueno y esperamos que lo haya tomado no sé no sé la cabecita de él pero está él sabe que los papás no están pero que están en el corazón de todo y ahí la vamos llevando los abuelos acondicionaron un estar para que sea ahora su dormitorio con todas las comodidades para que pueda continuar su largo tratamiento y también sus estudios por ahora por zoom como lo hizo desde el sanatorio cursa segundo de escuela y según sus abuelos es un excelente estudiante amigo esto es la verdad es muy muy fuerte la historia de él yo el otro día también vi el reportaje y me emocioné muchísimo y ahora también me emocioné muchísimo porque es un vídeo donde a un niño se va superando donde se quemó todo su cuerpo y nada son cosas que a uno los marca viste y nada yo quería compartirle esta historia porque ustedes saben que yo suelo compartir cosas que tengan que ver con chile y en este caso el doctor josé luís que de hecho me encantaría entrevistarlo pero no tengo la fuerza como para entrevistarlo a él hay otros youtubers que bueno tienen más contacto y todo y se pueden comunicar con el que quieran no es mi caso pero les voy a mostrar la imagen esta es la foto según lo que dice google este es vamos a apodarlo doctor milagros muy agradecido con josé luís por esta intervención algo única en nuestro país por devolverle la esperanza a este niño con apenas siete años amigos de mi parte estoy muy agradecido con él por la por ayudar a este a este niño que la pasó muy mal estos meses más con las pérdidas con la pérdida de sus padres acá queda claro que chile tiene buenos médicos y tienen muy buena educación para sacar profesionales así que bueno también tienen los medios como para que los médicos puedan tener el equipamiento que los equipamientos de medicina por lo general son carísimo y chile lo tiene chile lo tiene así que nada muy agradecido con este chileno por este trabajo por su disponibilidad para venir a nuestro país y dar una mano para los que dicen que los chilenos no no son buena gente acá tienen un caso donde un chileno se va hacia otro país para ayudar a una familia que la estaba pasando mal y ayudar a un niño a tener una vida un poco más normal porque digamos que hay gente que se quema parte de su cuerpo y no recupera su total movilidad le quedan cicatrices y nadie a veces esas personas se sienten insegura por tantas cicatrices que le quedan y bueno y él ayudó a contrarrestar justamente eso la verdad que son muchas cosas que tengo para decir pero ustedes saben que yo me enreso un montón con las palabras no tengo más que agradecimiento a este doctor chileno y a todos ustedes también por los comentarios que me dejaron ayer la verdad que muy lindos me fui a dormir con el corazón apapachado como se le dice no muy lindos comentarios muchísimas gracias a todos por el apoyo y bueno no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón gracias gente nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós